Y en medio de la crisis que atraviesa el país por cuenta de la pandemia, una familia humilde de Bogotá vive una tragedia adicional. Un hombre de 27 años y padre de tres niños se debate entre la vida y la muerte tras ser arrollado por un conductor que no lo auxilió y se dio a la fuga. Hoy solo buscan justicia, pues la víctima no cuenta actualmente ni siquiera con una afiliación a la EPS. Libardo Vargas Joya, de 27 años, quien trabaja como vigilante, permanece bajo pronóstico reservado en la clínica Juan N. Corpas. El pasado viernes 15 de mayo, cuando salía del trabajo en motocicleta y se disponía a recoger a su esposa en el barrio Bilbao, en Suba, fue arrollado por una camioneta a dos cuadras de su destino. Tiene una pierna, se la destrozó, se la volvió nada, le tienen que poner placas. Del momento solo se logra apreciar el casco que rueda por la calle 143 y algunas características del vehículo que no paró para auxiliarlo. Es más o menos una Chevrolet Tracker, ella lo atropella, lo manda contra el poste que hay en una esquina, lo arrolla y ella se da la fuga. Desde ese momento sus familiares intentan ubicar al conductor de la camioneta, pero según cuentan, no han recibido apoyo de las autoridades. Por eso se convirtieron a su manera en los propios investigadores del caso. Aunque tienen registros en video de cámaras de seguridad de la zona, no han identificado la placa. Al parecer sería una persona del sector por donde ocurrió el accidente, porque se le ve entrar y salir en varias oportunidades. Pues que la policía nos ayude a buscar, a encontrar el responsable de los hechos. La policía de tránsito reiteró a lo que se exponen quienes huyen de un accidente de tránsito. Fugarse del lugar, más cuando hay lesionados, ya que podría estar cayendo en una conducta de omisión de socorro a una persona y esto puede tener acciones penales posteriormente. Por ahora esperan que la persona responsable reflexione, aparezca y responda por lo sucedido. Libardo es padre de tres niños que lo esperan en casa.